Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo Sopla Espíritu y amor Se siente su espíritu y amor Eres Santo, Señor Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Dios, porque eres Padre que nos ha creado Tanto cierto como el aire que respiro Alábalo Tanto cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre me puede morir Jesús, mi salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tanto cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre me puede morir Ven, espíritu santo Su espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla En el cielo salienta y sacrifica Se siente su espíritu de amor Eres leves de santo Santo, santo, santo Santo eres Tu corazón te adora Sí, Señor Tu corazón solo sabe decir Santo, Santo de Dios ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y energía Y la madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Mi vida cada día Bienaventura Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Con tus bendiciones Cada día Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Espíritu de Dios Ven a mí Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Ven, Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor Ven, amor, al Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Llena mi necesidad Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Espíritu de Dios, ámame Y llénalo de amor Y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él, y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo Sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida Se le dará El que busque encontrará El que toque Se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día De su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder Para sanar Te invito a decirle conmigo En este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder Para hacerlo Para hacerlo Levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder Para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Lléname, por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Lléname, lléname, por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Lléname, 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 por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Lléname, 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 por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me hablo. A tu presencia, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. Espíritu de Dios, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida, pongo mi vida en tus manos, y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. Espíritu de Dios, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. En tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. 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 Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan sólo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amén. 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 mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro más. Seguros que tú estás con nosotros, por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador, Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla Espíritu. Se siente su presencia entre nosotros. Espíritu y amor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios está aquí, se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Siento como en la mañana, se le va a caer Siento como en la mañana, se le va a caer Siento como en la mañana, se le va a caer Siento como en la mañana, se le va a caer Siento como en la mañana, se le va a caer Siento como en la mañana, se le va a caer Siento como en la mañana, se le va a caer Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge, Espíritu Santo Unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Unge, Espíritu, unge Sopla, Espíritu, unge Una vez más Dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unge Que sane tu vida Fluye, Espíritu Fluye Fluye, Espíritu Fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu Fluye Sopla, Espíritu Sopla Unge, Espíritu Unge Sopla, Espíritu Sopla, Espíritu Saname No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Amén. 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 Señor, quédate. Mi debilidad, a ti te la doy. Y mi voluntad, te entrego Señor. Mi debilidad, a ti te la doy. Y mi voluntad, te entrego Señor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Haz morada en mí, Señor. Quédate. Haz morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor. Quédate. Haz morada en mí, Señor. ¡Gracias por ver el video! Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. En mí. En mí. Gracias por ver el video. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Desciende, desciende espíritu. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. La fuerza de tu amor, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. 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 Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Con tu poder, fluye en mi, fluye en mi divino ser Con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Con tu poder, fluye en mi, fluye en mi divino ser Con tu poder, fluye en mi, 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 fluye en mi Gracias por ver el video. 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 Porque estás en medio de nosotros. Y hemos venido hasta tu presencia. Seguros que tú estás con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos tengo. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. La rosa más bella Fluye en mí, 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 divino ser, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, fluye en mí, divino ser, fluye en mí, fluye en mí, Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Subtitulado por Jnkoil Fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, divino ser 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.